No te pierdas este avance exclusivo de la nueva serie MacGyver. Nikki, ¿ves esto? Sí. Biometría de mano completa. Información equivocada, la huella no te servirá. ¿Y entonces cuál es el plan B? El mismo de siempre. Improvisar. Nikki, vigila mi retaguardia. Siempre lo hago. ¿Por qué conmigo no coqueteas así? No tengo fijación por la figura paterna. Entendido. ¿Cómo burlar un escáner de mano completa? Hay dos métodos, el fácil y el que yo uso. El fácil es convencer al anfitrión para que coopere, lo que causaría mucho desorden. Mi método es engañar al escáner para que piense que soy la última persona que lo uso. Miren, cada vez que tocamos algo, dejamos algo de nosotros ahí. Eso es porque nuestra piel contiene sales y aceites que son transferidos al objeto. Agregamos algo de yeso para resaltar las huellas, presionamos con nuestra propia mano y... ¡Voilá! Bueno, no es nuclear. Eso es bueno. Más bien biológica. Eso no es bueno. Ups, le me golpeé el dedo del pie, o ups, te acabo de iniciar el apocalipsis de zombies. Mac, tienes que salir de ahí ahora. ¡Ay, por favor, así no se vale! ¡Ay! ¡Ay! Jack, enciende el bote! ¡Enciende el maldito bote! ¡Vamos, vamos! No te pierdas el estreno el jueves 26. MacGyver, el maestro de la improvisación. Solo por Universal Channel.